¿Qué es la ciudad de Maracaibo? Ubicado al noroeste de Venezuela, se encuentra el estado Zulia, el cual cuenta con una superficie de 63.100 kilómetros cuadrados. Su capital es la ciudad de Maracaibo. Sus límites territoriales son los siguientes. Al norte, con el Golfo de Venezuela y el Mar Caribe. Al sur, con el estado Táchira y el estado Mérida. Al este, con el estado Trujillo, el estado Lara y el estado Falcón. Y al oeste, con la República de Colombia. A continuación, comencemos nuestro recorrido visitando sus bellezas naturales. Número 1. Parque Nacional Sierra de Perijá. Con sus casi 3.000 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional Sierra de Perijá es el principal pulmón vegetal del estado y el mayor afluente acuífero de la región. Sus ríos enriquecen y dan vida a la gran biodiversidad que conforman su ecosistema. A continuación, veamos parte de la fauna que podremos hallar en sus verdes paisajes. El Parque Sierra de Perijá fue declarado parque por decreto el 12 de diciembre de 1978, con el fin de preservar la biodiversidad de esta importante área montañosa. Por sus verdes laderas, bajan los ríos Intermedio, Catatumbo, Oro, Escalante, Socuy, entre otros, los cuales representan una importante reserva de recursos hídricos para la región. Su altura varía entre los 800 y más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. La altitud posibilita el desarrollo de varios pisos climáticos y de vegetación, inclusive de páramos. Este último, ideal como refugio para el oso frontino, el puma y otros mamíferos. Número 2. Cuevas del Samán. Con sus 18,2 kilómetros de largo, es el conjunto de cuevas más grande de Venezuela, donde usted cuenta con 99 cuevas conectadas entre sí y con una inmensa galería de esculturas esculpidas por la naturaleza. Además, podrá apreciar allí el guácharo, una ave nocturna perfectamente adaptada al medio ambiente cavernario, además de murciélagos e insectos propios de este ecosistema. Número 3. Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel. Este bosque bañado por los ríos Catatumbo y Santa Ana, es el hábitat perfecto para una fauna adaptada al sistema de suelos pantanosos. En sus aguas, podemos hallar mamíferos como el manatí, la tonina y gran variedad de especies acuáticas. En la cima de los árboles, podemos hallar alrededor de 20.000 especies de aves, como por ejemplo, el águila negra. Pero sigamos admirando la fauna que nos ofrece este parque. El Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel es el segundo en tamaño del estado Zulia, con casi 2.700 kilómetros cuadrados. Y fue creado como parque por decreto el 15 de junio de 1991. Su temperatura varía entre los 22 y los 32 grados centígrados. La zona tiene altos niveles de humedad. Sus suelos se mantienen inundados la mayor parte del año, aunque en breves periodos puede bajar el nivel de sus aguas, propiciando el crecimiento vegetal de sus suelos. También podemos hallar una gran variedad de mariposas de hermosos colores, entre ellas la variedad morfo. En el centro del estado Zulia, se encuentra el lago de Maracaibo, el lago más grande de Latinoamérica, y el cual, por sus características únicas, propicia la formación de un fenómeno singular, el relámpago del catatumbo. Gracias a los esfuerzos del ambientalista e investigador Eric Quiroga, este fenómeno recibió el reconocimiento mundial mediante el Récord Guinness, que certifica esta zona como el lugar que posee el mayor promedio de relámpagos por kilómetros cuadrados al año. Este fenómeno se caracteriza por la aparición de una serie de relámpagos de manera casi continua y prácticamente silente, que se puede dar hasta 260 días del año y durar hasta 10 horas por noche. Número 5. Ciénaga de los Olívitos. Este parque ecoturístico es un espacio protegido al norte del estado Zulia, con una superficie de 260 kilómetros cuadrados. Se trata de un humedal costero con mareas y manglares, lagunas, marismas y hábitats de playa, en la que podemos encontrar una hermosa diversidad de fauna. Para los estudiosos y amantes de las aves, este constituye el único lugar del territorio nacional donde se puede observar la reproducción del flamenco. Su colonia de flamencos es la más grande de Sudamérica. Es un lugar para admirar y los amantes de la naturaleza lo visitan con frecuencia. Sin embargo, su potencial turístico no ha sido explotado al máximo todavía. Los pobladores cercanos utilizan el parque como zona de pesca y extracción de sal, en forma artesanal, con el propósito de afectar lo menos posible la fragilidad de su ecosistema. También, bajo sus aguas podremos encontrar el manatí, mamífero acuático que se encuentra amenazado a nivel mundial. Si tienes la oportunidad, no dejes de visitar y disfrutar de las maravillas naturales que te ofrece el Estado Sur. Si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete. ¡Gracias!